Los 6 jugadores que quieren Mbappé junto a él en el Real Madrid para hacer un equipo de historia. 6. Bernardo Silva La temporada 16-17 del Monaco fue un auténtico lujo, una temporada de culto. El Monaco fue campeón en Francia y llegó a las semifinales de la Champions League. Ahí comenzaba un pequeño Mbappé a romperla y junto a él grandes jugadores que hoy por hoy ya no pasan su mejor momento como Fabinho Falcao o Bacayoco. Pero ahí también estaba Bernardo Silva, que lleva tres temporadas rumorando que se va del City. Y ahí Mbappé podría aprovechar para exigirle a Florentino este fichaje que revolucionaría la media cancha junto con Chumeni y Fede Valverde. ¡Madre mía, qué lujo! 5. Ethan Mbappé Y es que cómo se va a separar de su hermano, señores. Ethan no es tan bueno como Kylian, pero ya suelta chispazos de calidad con tan solo 17 añitos. Y tenerlo a su lado sería una gran motivación para la Tortuga. Podríamos salir tan caros a Carlos de París, ahora que Kylian se iría un fichaje interesante rumbo al futuro para el Madrid. En la cancha te juega con medio centro. ¿Podría ser buena banca para Chumeni o Toni Kroos? 4. Olivier Giroud A ver, este está más bizarro, pero escúchenos por favor. Giroud ha sido el 9 con el que mejor se ha comunicado Mbappé en su carrera. Una referencia de área que sabe poner balones a sus compañeros. Aunque en realidad, Kizaya con 37 años no tendría que ser necesariamente Giroud, pero sí un 9 de referencia. Quizás José Lumato le haga ojitos a Mbappé para ser el elegido para quedarse en el Madrid. Puede ser. 3. Ashraf Hakimi Su mejor amigo, su cómplice dentro y fuera de la cancha, es el mejor amigo del francés. Simplemente son BFFs. En todo sentido, el marroquí podría ser el gran aliado de Mbappé para llegar a adaptarse en el Madrid. Como muchos recordarán, Hakimi es canterano de Madrid. Incluso nació ahí. Cuando es la perfección de la ciudad, incluso el año pasado ya hicieron viajes a Madrid juntos y se vieron ahí paseando, yendo a comer y que tú que yo. Este imposible no está. Y dentro de la cancha, Hakimi sería el sucesor ideal de Carvajal como lateral derecho. Un auténtico equipazo el que se estaría armando Mbappé. 2. Lenny Lloro El único central capaz de detenerlo en Francia. Esa es la realidad. Un joven francés de 18 añitos que la está rompiendo con el I. Ayudaría a que hubiera profundidad y futuro en esa posición para el Madrid. Y además seguiría este afrancesamiento del Madrid. El Madrid lleva rato buscándolo y sería fichaje que haría sentido por todos lados. 1. Ousmane Dembélé Tremendo duro golpe que este sería para el Barça. Pero es que la amistad con Dembélé y Mbappé está dando muchos resultados dentro del campo. Dembélé se la pasa diciendo que es feliz en París. Y mucho es por jugar junto a Kylian. Es sin duda su mejor sucio en la delantera. Un gran amigo. Y podría ser algo brutal junto a él en el Madrid. Cerrando una durísima traición al Barça. Podríamos ver un once con Courtois, Hakimi, Lloro, Rüdiger, Mendy. Y en media, Chouameni, Bernardo Silva y Bellinam. Arriba, Vini Mbappé y Dembélé, la delantera más veloz de la historia. Aquí yo te pregunto, Gambetero. ¿Cuáles de esas peticiones le cumplirías a Kylian Mbappé en el Madrid?